Ay de ti Ay de ti Quieres quedarte llorando Vestida y alborotada Como el que chifló en la groma Sola como el gallo Pide un consejo a tu abuela Pide un consejo a tu madre Les dices que yo te quiero Pero que tú no quieres amarme Yo por ti Voy a dejar las parrandas Voy a dejar mis amigos Los veré de vez en cuando Para no pelear Tú también Vas a cambiar tus costumbres Vas a pensar solo en mí Esa es la ley de la vida Seguirme en mi vida Pide un consejo a tu abuela Pide un consejo a tu madre Les dices que yo te quiero Pero que tú no quieres amarme